Continúan las operaciones de rescate mientras las lluvias torrenciales y las inundaciones siguen azotando el sur de Alemania. Los estados federales de Baden-Württemberg y Baviera se han visto especialmente afectados con varias comunidades sujetas a órdenes de estado de emergencia y en algunos casos pueblos enteros evacuados. Los meteorólogos estiman que algunas zonas han recibido más agua en 24 horas de la que normalmente cae en todo un mes. El vicecanciller alemán Robert Habeck declaró que la muerte de un bombero registrada el domingo le había dejado helado. Un tren de larga distancia descarriló cerca de la ciudad de Schwarzschitz-Gümmend en Baden-Württemberg después de que se derrumbara el suelo bajo un tramo de vía. A continuación, los vagones fueron alcanzados por un corrimiento de tierras. Deutsche Bahn informó de que había 185 pasajeros a bordo, pero ninguno resultó herido. El operador ferroviario alemán advierte de cancelaciones y retrasos.